Ahora, una competencia más en esta noche, noche de martes 31 de mayo. ¿Qué horas son? Falta poquito, ¿verdad? Ya no falta nada. Ya son las 10 de la noche. Es momento de descubrir quién va a pasar a la semifinal. A ver, Samara, vengase para acá. Juan Bernardo. El combatiente que logra pasar y sigue el camino de los duros de TikTok. Señor, la voz. Quien continúa en competencia en los duros de TikTok es... Eres tú, Samara. ¡Samara, sigue! ...luchando por este primer lugar. Muchísimas gracias, Juan Bernardo. Estuviste increíble también. Competencia dura. De verdad que sí. Bueno, y con eso nos despedimos del día de hoy. Al señor, la voz, ¿cómo quedó la noche? La noche quedó así, cuatro competencias. Dos azules, dos naranjas, 800 a 800. Una noche de empate. Noche empatada. Este martes espero que ustedes lo hayan disfrutado muchísimo junto a nosotros. Recordando que el día de mañana tenemos una cita. Pero antes de despedirnos, queremos saludar al señor la voz. ¡Que hoy está de cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, señor la voz! ¡Qué vale! Y con ustedes el señor la voz. ¡Felicitaciones! ¡Qué vale! Bueno, a ver, me ayuda, muchachos, por favor, antes de que se me caiga. Gracias, capitán. Ahí está, prendamos las velitas. Y con esto nos despedimos del programa de hoy, Colorín Colorado. Este programa se ha acabado. Yo creo que... Señor la voz. ¡Nos vemos! ¡Buen día! ¡Gracias, gracias, bendiciones a todos. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Compate! ¡Feliz cumpleaños, Guatemala! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Sé, mamá, sén! ¡Sé, mamá, sén!